Fuerte impulso a la producción local, el gobernador Beder Herrera puso oficialmente en marcha en la localidad de Mallegasta, Chilecito, el plan Pimiento Pimentón, que en su prueba piloto cuenta ya con 14 hectáreas sembradas y se estima obtener una producción de 50 toneladas. Es uno de los emprendimientos más exitosos de Argentina en este momento, yo me he propuesto que en mi mandato estas empresas tienen que quedar funcionando, sustentables, con ganancias. Producción Política de Estado Gobierno del Pueblo de La Rioja